¿En serio? ¿Esto es todo? No, o sea... ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¡Ojo! ¡La host! ¡La host! ¡La host! ¿Te imaginas Pum Gohan Bestia? No, ¿cierto? ¿Gohan Ultimate LF? ¿Qué es esto? ¿Gohan Ultimate? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡La música! ¡La música! ¡Gohitan! ¡Aaaaaaah! ¿Qué dices? ¡Lol! ¿Qué dices? ¡Gohan Bestia! ¡Gol! 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 ¡Gol!